Todo pasa en 24 horas. En el marco de la campaña de la Teletón se anuncian varias actividades para este sábado a cargo del Instituto Entalca. Recinto que estará abierto a la comunidad de 9 a 19.30 horas. A las 10 habrá una Zumbatón en la Plaza Cienfuegos. A las 12 una Tuercatón en el recinto de la Exfital. Y a las 16 una Mototón en el Mall Plaza Maule. De vuelta a la Plaza Cienfuegos, a las 5 de la tarde se realizará una Cuecatón. Y a las 7 un show de cierre. Una feria de vehículos usados se hará el sábado en el local de Salfa, Entalca. La actividad se efectuará en el kilómetro 252 de la Ruta 5 Sur de 9 a 16 horas. Expo Aves se llama el evento que se hará el sábado en la Plaza de Armas de Teno. Se llevará a cabo desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Mañana seguirá llevándose a cabo el décimo aniversario del Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico, Cine Zeta en Talcadáveres. Comenzará a las 7 de la tarde en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca. Este martes continuará el ciclo de cine con películas sobre la no violencia en el Centro de Extensión de la UCM en Talca. Este 12 de noviembre será el turno de Mujercitas. Comenzará a las 7 de la tarde y el acceso es gratuito. Todo pasa en 24 horas.